Siempre he pensado que me gustaría ser y siempre he pensado que era un sueño. ¿Qué? Entonces, esto es mi sueño. La emborrachas, te la follas, se la comen los zombis y te llevas la tele. ¡Trucazo! Yo también me gusta mi trabajo ahora. Me creo que salió ganando ese de amigo. Pero tampoco podía hacer mucho más, ¿no? Está bien.